Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de yoga. Hacía muchos días no grabamos un videíto para yoga. Espero que estén haciendo juiciosos esta práctica con los videos que ya tenemos en el canal, pero aquí va uno nuevamente y espero subirles algunos un poco más seguidos. Bueno, vamos a hoy hacer una clasecita muy fácil. Está dedicada especialmente a aquellas personas que sufren de túnel, manos, todo lo que son muñecas, brazos, antebrazos, codos y toda la parte desde el tobillo hasta los pies. Incluye talones, el talón de ajiles, tobillos, los deditos de los pies, el famoso juanete. Entonces, vamos a trabajar suavecito hoy estas zonas que me parecen muy importantes. A mí me han afectado durante muchos años algunas de estas partes de mi cuerpo por esta posición de chatear, el computador. Hay que realmente tener mucha conciencia y como mucha concentración en estos espacios. Cuando estemos trabajando, como que ser muy conscientes de, a ver, espera un momento, ¿cómo me voy a sentar? Y realmente si aquí sí voy a estar cómoda, el tiempo que voy a estar sentada, trabajando, la silla, la mesa. Realmente debemos ser preparar, preparar todo muy, muy bien. Es tan importante que al pasar los años nos estamos dando cuenta de las consecuencias de estas malas posturas, por decirlo de alguna manera. Y nos sentimos afectados, maltratados un poco, las muñecas en este momento. Es muy importante que realmente lo hagamos, nos cuidemos, esto es también amor propio. Así que vamos a trabajar un poquito estas zonas para quienes todavía no tengan dolor, pues buenísimo, para que eviten. Y para quienes ya tienen, ya están afectados, pues entonces para que empecemos a sanar un poco. Si duele, duele, yo sé que duele mucho, en muchas clases me dicen, ¡ay, auxilio, duele! Es normal, es normal y duele bastante a mí, incluso que hago esta práctica permanentemente, me duele. Entonces imagínense para quienes nunca lo hacen. Así que recomendado, lo vamos a hacer muy fácil, pero la idea es que lo hagan todos los días. Impleméntenlo en su vida todos los días, cinco minutos, no más. Paran un momento de sus labores, de lo que estén haciendo y dicen, este espacio es para mí, voy a trabajar estas zonas específicamente, para que no se agoten tanto. Entonces vamos a empezar con bracitos, bueno, respiración siempre de yoga, inhalamos por la nariz, exhalamos por la nariz. Entonces, siempre conectados con el momento presente, con este espacio, que sea un espacio de ustedes, es muy importante. De esto se trata la conexión con nuestro ser. Así que es el momento para ustedes, no más. Estiramos bracitos, palma de la mano o mano hacia abajo y empujamos, empujamos. Empujamos, duele, no importa. Vamos a aguantar un poquito. Empezamos a empujar, empujar, que se estire completamente el antebrazo, ese túnel. Es importante que estiremos. Y cambiamos. Mano izquierda. Estirando. Que se sienta, que se sienta como empujamos. Los primeros días duele, seguramente el primer día duele mucho más y no se imaginan cómo va cambiando. Cada día se va soltando el músculo, el hueso también, todas las articulaciones, todo suelta. Así que, hagámoslo. Cada día es menos el dolor. Muy bien. Lo repetimos, ¿no? Siempre repetimos, mano derecha y cambiamos mano izquierda. Igual para arriba. Lo hacemos exactamente igual. Brazo derecho y brazo izquierdo. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empujar este dedito, el dedo gordo. Lo vamos a empujar, ¿no? Para que él se estire. Sobre todo, es uno de los que más utilizamos chateando. En el celular, bueno, en donde estemos. Y lo que estemos haciendo en el celular. Vamos a estirar. Nos tomamos del dedo por detrás y lo empujamos. Y cambiamos, estiramos y lo mismo, empujamos el dedito hacia atrás. ¡Que duela! Muy bien. Y rotamos. Rotamos nuestras muñecas hacia afuera y luego hacia adentro. Rotación. Como quieran, si quieren estirar sus brazos, si quieren así flexionados. Estiramos, como se sientan cómodos. Lo importante es hacerlo. Estiramos, cruzamos los dedos y empujamos hacia adelante. Bien estirados esos deditos. Obviamente estamos trabajando hombros, brazos, que también nos sirve mucho. Si se sienten las espaldas, se sienten los hombros, es muy importante también que estiremos los hombros porque es parte de todo el conjunto de nuestro cuerpo que está en esa postura y en ese momento de actividad. Ya sea en el computador, en una silla mucho tiempo, de pronto para quienes hacen masajes, para quienes arreglan el cabello, maquillan. Son personas que están como en una postura mucho tiempo. Entonces los músculos se agotan, se cansan, duelen. Entonces estiremos nuevamente, bien estirados esos deditos. Estiren hacia afuera todo lo que más pueda. Listo. Muy bien. Esto lo repetimos varias veces al día. Pueden ser dos, tres repeticiones para el mismo ejercicio. Y luego, todos los días lo hacemos durante cinco minutos. Es muy importante. Vamos a hacer algo muy sencillo para los pies. Igual, estiramos. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos estirar para que descansen los músculos. Entonces estiramos nuestros pies, estiramos hacia adelante el empeine. Y luego, hacia nosotros, hacia el cuerpo. Incluso nos tomamos de los pies y empujamos. Empujemos todo lo que más podamos. Duele, duele. Muy bien. Podemos, en postura de mariposa, trabajar los talones. Igual, quitar la tensión de las piernas. Es todo el músculo el que se tiene que trabajar. Maripositas. Para que soltemos, para que activemos la circulación también. Tanto tiempo de pie, tantas veces en la calle, horas caminando, buscando negocios, buscando clientes, buscando dinero. Entonces, hay que también circular, activar nuestra energía. Y vamos a masajear un poquito los pies. ¡Qué rico! Un regalo para nosotros, un masaje. Estirando el pie. Un ratico, fácil. Incluso pueden darse un baño de agua caliente. Para que los músculos se suelten. Y masajeamos los pies de adelante hacia atrás. También nos ayuda al soltar, como lo había dicho, el guanete. Pies cansados, tacones. Masaje, masaje. Y cambiamos. Vamos a masajear nuestros pies. Vamos a masajear rotando, pero también vamos a llevar el pie a forzar un poco de un lado para el otro. Los dedos de los pies. Empujamos todos los dedos con la mano. De uno hacia un lado y luego hacia el otro. Muchas veces la postura de los zapatos no es la correcta. Están apretados, están sintiéndose agotados nuestros deditos. Así que vamos a darles también un masaje. Se lo merecen. Todo nuestro cuerpo, cada parte se merece un regalo muy especial. Y es este regalo, un masaje. Recuerden, pueden palpar su pie, la planta del pie. Háganlo. Es muy importante. Alguna vez encontré una bolita en la planta de mi pie derecho. Fue muy interesante porque me estaba mostrando una situación que estaba experimentando en ese momento. Esa bolita me habló mucho y con el tiempo y con mucho trabajo espiritual y personal la pude sanar. También fui al ortopedista y también me estaba tratando desde su especialidad, que también es respetable. Pero también le hice un trabajo muy, muy interesante, que además funcionó mucho. Mucha sanación, encontrar realmente qué nos está mostrando. Así que los pies también nos hablan. Hay que escucharlos. Palpar, palpar la planta del pie, que también es masaje. Apretando, con los dedos, todos esos puntos importantes. Masaje. Así que, ya saben, un ratico para ustedes todos los días. Manos, muñecas, brazos y piecitos. Masajito y van a ver que se sienten espectacular. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en nuestra próxima clase. Un abracito. Namaste.